Más de esta cumbia, muchacha, la cumbia es carnavaleña Más de esta cumbia, muchacha, la cumbia es carnavaleña Más de esta cumbia, muchacha, la cumbia es carnavaleña Más de esta cumbia, muchacha, a cualquiera se le enseña Más de esta cumbia, muchacha, a cualquiera se le enseña Más de esta cumbia, muchacha, la cumbia es carnavaleña Más de esta cumbia, muchacha, la cumbia es carnavaleña Más de esta cumbia, muchacha, a cualquiera se le enseña Más de esta cumbia, muchacha, a cualquiera se le enseña Más de esta cumbia, muchacha, a cualquiera se le enseña Más de esta cumbia muchacha, la cumbia carnavaleña Más de esta cumbia muchacha, la cumbia carnavaleña Venga a nadie me la calla, a cualquiera se le enseña Venga a nadie me la calla, a cualquiera se le enseña Más de esta cumbia, a cualquiera se le enseña La cumbia, muchacha, la cumbia es carnavalena La cumbia, muchacha, la cumbia es carnavalena Esta nadie me la calla, a cualquiera se le enseña Esta nadie me la calla, a cualquiera se le enseña Esta nadie me la calla, a cualquiera se le enseña